Hola, soy Agustín Laje, no te pierdas, hoy lunes a las 21 horas en Enroscados, el programa que hemos tenido sobre mi nuevo libro, La Batalla Cultural. Acompáñanos. ¡Viva España! ¡Viva España! Sí, porque de esto se sale internacionalmente. Fíjate, en la Guerra Fría, ¿qué financiaba la Unión Soviética? Ahí te financiaba Cuba, por ejemplo. Se cae la Unión Soviética, ¿qué pasa? Cuba arma el foro de Sao Pablo, es una articulación internacional. El foro de Sao Pablo empieza a flaquear, ¿qué se arma en su reemplazo? El grupo de Puebla. La izquierda siempre ha tenido estructuras internacionales, la primera internacional socialista, la segunda, la tercera, la cuarta, y las derechas nunca han tenido esa visión. Entonces yo creo que mi misión es de batalla cultural, pero no por la cultura como fin en sí mismo, sino como campo de la batalla política. ¿Estás buscando de alguna manera empezar a presentar las bases en Latinoamérica y por qué no en España? Sí. De una organización que quiera contrarrestar seriamente los avances del grupo de Puebla y de Sao Pablo. Ese es el objetivo, yo no quisiera ponerme a mí como el hacedor de todo esto. Pero no estás ahí en la movida, digamos. Yo estoy en la movida haciendo lo que puedo y soy un lector en todo caso de la realidad política. Entonces yo voy tomando distintos ejemplos, digo, wow, pará, 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 acá está pasando lo importante, tengo una figura como Milley en Argentina, como Pascal en España, como Kast en Chile, bueno, ni hablar Donald Trump en los Estados Unidos, de Santi, por ejemplo, también podría ser un buen ejemplo. Sí. Quizás López Aliaga en Perú. Hay distintas figuras. Bolsonaro. Sí, sí. Digo, ¿qué tienen en común estos tipos? Tienen muchas cosas en común. Todos se han despegado de estructuras tradicionales de centro derecha, ¿sí? Por ejemplo, Trump se despega del establishment de su propio partido político. Y arma mala. Con nombre propio. Con un nombre propio. Exacto. ¿De quién se despega Kast? De la UDI y de el piñerismo. Sí. ¿De quién se despega Milley? No es que nunca, no es que él haya estado pegado, pero ¿de quién se desembaraza radicalmente? De Juntos por el Cambio. O sea, siempre hay Vox. ¿De quién se desembaraza Vox? Del PP. Del PP. Entonces vos fíjate primero que una de esas nuevas derechas se generan un corte respecto de las viejas centro derechas. Y en segundo lugar, estas nuevas derechas articulan distintas posiciones, ¿no? Vos tenés libertarios no progresistas, tenés conservadores no integristas, y tenés patriotas no estatistas. Entonces, eso es la lectura que yo hago de estos fenómenos y digo, bueno, esto hay que impulsarlo. Y la teoría puede impulsar la práctica. Entonces, más que en el lado de la práctica política como tal yo hoy. Obviamente, esto es una cosa que puede cambiar mañana, como todo. Pero yo hoy creo que mi rol pasa por una batalla cultural pura y dura para abrir puertas a batalla política. Agustín, contanos ahora, ya directamente como para ir cerrando, ¿qué expectativas tenés para lo que se viene el día del miércoles? Claro. Mira, las expectativas deberían ser altas. Yo soy un pesimista por naturaleza, entonces, yo siempre tengo mis expectativas más bien moderadas, tirando a bajas, pero porque soy así. O sea, eso es una forma de ser, nada más. Nosotros te decimos que la vas a romper. Nosotros te decimos que la vas a romper, ¿eh? Mi termómetro ha sido Bogotá, que como te decía, yo ahí no jugué de titular y sin embargo fue... Ay, de local, la tengo con titular. La tengo con titular. Bueno, de local... Eso siempre, eso sí. Eso sí. Viste, yo me siento entrando al campo de juego, como si me pusiera... De local, ¿no? Jugué de local y ese es un buen termómetro. Y otro buen termómetro es que hace exactamente cuatro años, el 11 de mayo del 2018, con Nicolás Márquez, dimos una conferencia en la Feria Libre y fue el evento más convocante de ese año. Así que yo espero que, bueno, la gente nos quiera acompañar este año también. Hay un nuevo libro, además, en lanza, que es la batalla cultural que... Lo tenemos acá, de hecho. Lo tenemos acá, sí. Y el primer año de... Perdón, el primer mes que se lanzó este libro, que fue en marzo, el libro vendió en América 20.000 ejemplares. O sea que ya está considerado best-seller en solamente un mes. Así que yo estoy muy contento, tampoco tenía muchas expectativas del libro, ha superado las que tenía y bueno... Pero es un librazo, yo te quiero decir que es un librazo. Ah, muchas gracias. Me llevó muchos años, así que me pone muy feliz que me digas eso. Y esa es también una invitación para la gente que quizás no puede ir a la Feria porque no vive acá o por lo que fuere. Bueno, el libro es un pedazo de lo que vas a... Es un pedazo más completo de todo lo que vas a hablar de la Feria. Digamos, el libro es el corazón de lo que he pensado en los últimos años. Y mi intención en la Feria es explicar un poco el núcleo de ese corazón. Entonces, y vamos a hablar además de qué es esto de la nueva derecha, qué es una batalla cultural, por qué importa tanto. Va a tener, digamos, un jugo conceptual y teórico significativo a mi exposición. No va a ser la típica de la Feria del Libro o de los libros que es, bueno, miren, yo quise escribir este libro por esto y lo escribí de esta manera. Y lo que quiero que este libro genere es esto. Gracias a todos por venir. Léanlo. Generalmente las presentaciones del libro es una declaración muy así en el aire. No, acá voy a meterme con conceptos duros. Voy a tratar que los espectadores se vayan con algo bien concreto a sus casas. Ese va a ser el desafío para mí. Le recordamos a la gente, ¿van a estar el miércoles a qué hora en la Feria del Libro? Voy a estar el miércoles a las 6 y 30 de la tarde. Va a presentar el libro Javier Milei y Nicolás Márquez. Así que va a ser un lujazo. Un lujazo porque digo, tanto Javier como Nicolás son ejemplos que tenemos en el país de batalla cultural, ¿no? Cada uno en su ámbito. Javier ha dado una batalla cultural en torno a los asuntos económicos. Nicolás Márquez en torno a los asuntos históricos. Y yo estoy tratando de darla en torno a los asuntos politológicos. Entonces creo que hay tres patas ahí. Cubrís todo. Cubrimos bastante. Lo que nos faltaría en algún momento es alguien de batalla cultural, por ejemplo, en asuntos estéticos. Pero ya va a llegar. Bueno. No, ya. Lo despedimos. Le agradecemos muchísimo el tiempo y que nos haya elegido como el primer medio que asiste acá en la República Argentina. Y te digo algo. Sí. Me están llamando de medios hegemónicos. Ok. Sí. Sí. No voy a dar. Luego fuera del aire te digo de quiénes me han estado llamando estos días. No, 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 no. Sí. Ahora quieren aparecer. Ahora. Ahora. Ya está. Nosotros somos la gente. No lo necesito. No lo necesito. Vamos a apoyar a los medios alternativos que hacen un trabajo de incorrección política porque tienen huevos. Entonces, yo estaba en que tenía un espacio libre, era venir acá, acá con los chicos, con los amigos, o irme a LN+. O irme a TN, en TN. No, no. Vamos a apoyar a los medios que realmente tienen huevos y que no viven de los sobres. De los sobres. Esa reacción de caseros el otro día es la reacción que hacía falta hacía mucho tiempo en el país. Empezar a señalar a ese periodismo hegemónico, es un rayo hegemónico, ¿sí? Sabemos cuál es, como parte de la misma casta política. Porque si los políticos terminan siendo vistos como grandes mesías en este país, es por aquellos que construyen la comunicación que son los medios periodísticos que tenemos. Totalmente. Te agradecemos nuevamente, Agustín, por estar y nos vemos el miércoles en la Feria del Libro. Sí. Ahí está. Vayan, chicos, y vayan conmigo.